El mejor regate de todos en el que todos mis enemigos caen Una bicicleta Maldición, que coño, la concha de su madre No ha caído en este primer regate, pero van a ver el segundo Dos bicicletas Maldición, este chaval ya sabe todas las bicicletas Pero que creen, tengo un arma secreta La bicicleta hacia atrás ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Yo soy su amigo El Vecino Y sí amigos, hoy vamos a aprender un regate bastante chulo Bastante espectacular en el cual nos llevaremos a nuestro rival De una manera fantástica Si tu pasión es el fútbol, por favor regálame un poderoso like Comenta en la parte de abajo Que otro tipo de contenido quieres ver en este canal Ya sea un juega como Neymar Como Ronaldinho, como Messi Como Cristiano Ronaldo Comenta aquí en la parte de abajo crack Y bueno amigos, sin más por agregar Empecemos con este tutorial De esta bicicleta bastante rara Antes de empezar con el tutorial Quiero recordarles que este va a ser explicado Para las personas que manejan el balón Con la pierna derecha Pero si tu eres zurdo Solo haz los pasos de manera contraria Un ejemplo Si yo digo pierna derecha Tu lo vas a hacer con pierna izquierda Y también recordar que este puede ser aplicado En cualquier categoría de fútbol Ya sea fútbol rápido Fútbol once Fútbol calle En donde sea amigos Y lo más importante Que en cualquier parte del campo Como primer paso amigos Vamos a colocarnos a un lado izquierdo De nuestro oponente Como se muestra en pantalla Y una vez teniendo la posición correcta Vamos a jalar el balón Con la suela de nuestra pierna Dominante Hacia el lado contrario En el que se encuentra Nuestro rival Y cuando el balón se encuentre en movimiento Haremos una pequeña bicicleta Con nuestra pierna dominante Con esto seguramente el rival Irá como toro Atrás de nosotros A quitarnos el balón Entonces amigos En ese momento Giraremos nuestro cuerpo Un poquito hacia la izquierda En forma de que ahora El rival quedará A espaldas de nosotros Y rápidamente Lo jalaremos Hacia atrás En dirección En donde se encontraba El rival En un principio Recuerden que este arrastre de balón Debe de ser A una velocidad rápida Para así cambiarle de dirección Bruscamente al rival Y también Debe pasar Por un lado Del rival No por el medio Cracks Porque si no Puede chocar Con él Combinaremos Los pasos anteriores Y así tendremos Un cambio de dirección Bruscamente Combinado Con una bicicleta Fenomenal El tip O consejo Que te doy Es que practiques Un poquito lento Los pasos Que te mencioné Anteriormente Con calma Cracks Y al último Ya cuando los Más te erices Lo hagas Más rápido Porque recuerden Que este regate Debe de ser A mucha Mucha Velocidad Te voy Rápido Rápido Que tal les pareció Este regate Yo digo que Bastante útil Bastante inigualable Así que por favor Cracks Ponte a practicar Los pasos Que te mencioné Anteriormente Para que así tengas Un regate Bastante Bastante Chulo Te invito A que te suscribas Al canal Si eres nuevo Porque estamos subiendo Contenido bastante Exclusivo De fútbol Un día sí Un día no Y así Sucesivamente Hasta que se nos dé La gana Cracks Así que por favor Sé parte de la familia Y también Si este video Le parece útil A un compañero A un crack Por favor Compárteselo En sus redes sociales Espero Hayas disfrutado Este video Al máximo Yo soy tu amigo El vecino Y nos vemos En un próximo tutorial Bye bye Chau 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 ¡Gracias!